¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos y pilotos de Warrobots? ¿Cómo están? Pues yo estoy bien, tan sexy y relleno como siempre, gracias a nuestro Padre Celestial. En el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión chicos les traigo un nuevo sorteo Hibia Way de 5 robots Gothic Mars, en esta ocasión estaré sorteando 5 robots de edición limitada Gothic Mars y si chicos nada más y nada menos que esta bestia como lo es el Gothic Mars, uno para cada ganador, la verdad este sorteo chicos es súper épico, muy pero muy épico, ya que es la primera vez que sorteamos robots en el canal y bueno chicos para participar deben estar suscritos al canal, eso es muy importante, colocar su ID, plataforma y el hashtag WRWINGMARS y listo, ya con eso estarán participando, todos esos datos deben de colocarlos en este vídeo para que estén claritos en esa parte, tienen hasta el día martes 22 de noviembre para participar, el día martes en directo estaré escogiendo tres ganadores y dos de los comentarios, así que recuerden estar presentes en el directo para que tengan más posibilidades de ganar, así que bueno chicos, yo espero que participen y no se queden por fuera y bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado, como siempre no olviden suscribirse, regalarme un buen like, compartir y activar las notificaciones, esto es todo por el momento pilotos, nos vemos en la próxima, saludos y bendiciones ¡Gracias!